¡Buenas noches! 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 ... ... ¡Buenas noches! ... 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 me roban, me roban, lo como, me roban, lo como, me roban, lo como, me roban, me roban, lo subos, luego me va a equipar. Oye, era que hacerlas todas Y lo que me sucedió Cuando fue por el sol contigo Y lo que me pasó Y va caminando por ahí Cuando de repente apareció Y luego de repente vi por la Que hoy me quieren robar Me roba, me roba Me roba, me roba, me va a llevar 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 Me roba, me roba los oboles 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 Me roba los oboles